El pasado 24 de octubre cumplimos 20 años de nuestra independencia y el día domingo 27 hicimos nuestro primer desfile en el distrito de José C. Paz. Bueno, me imagino que lleno de emoción recordando tantos años y hay que aclarar, ¿no?, que es decir, la independencia de lo que era el viejo partido de General Sarmiento, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Desde acá en José C. Paz hay bomberos del año 67, que era el destacamento 2 de General Sarmiento, que estaba en el cruce de José C. Paz. En el año 86 se mudó a esta sede y en el año 2004, o sea, 10 años después de la independización de la autonomía de José C. Paz como partido, nosotros nos independizamos y pasamos a ser un cuerpo de bomberos independientes. Sin duda alguna, en estos años, junto a la comunidad Pazenia, ya de lleno con ellos, hay muchas anécdotas, muchas experiencias buenas y no tanto, ¿verdad? Por supuesto que sí. El trabajo nuestro tiene sus cosas que pueden ser alegres, pero en su gran mayoría no tan así, es la labor que nos toca. Pero bueno, en estos días tratamos de recordar las anécdotas más light, por decir así, porque también hacemos otro tipo de tareas que le brindamos servicio a la comunidad, que son un poco más gratificantes que el trabajo bomberil en sí. ¿Cómo está hoy el cuartel de bomberos? Bueno, bastante bien en lo que respecta al equipamiento, al personal, cuesta. Nuestra institución sufre los mismos avatares que cualquier hogar, la industria, el comercio, por el tema económico, la situación del país, pero bueno, siempre tenemos el modo de poder prestar, brindar el servicio como corresponde y proveer al personal del equipamiento adecuado para llevar adelante su tarea sin riesgos. Por último y cortito, ¿cómo están esas nuevas vocaciones? Bien, bien. Tenemos prontos a rendir 11 aspirantes que vienen cursando desde el mes de abril, así que el sábado, este sábado venidero, tienen su examen final y veremos si quedan los 11 o bueno, quedarán los que aprueben.